Hoy quiero decirte todo lo que estoy sintiendo Y quiero que sepas que por ti me estoy muriendo Muriendo de amor estoy por ti en este momento Por tanto desprecio que le acepto a este sujeto Yo te he demostrado realmente de que estoy hecho Hecho para ti y de nadie más te lo demuestro Mi corazón late demasiado si te encuentro Y tú me rechazas porque dices que estoy feo Feo, pero con dinero Bien trabajador, también muy decente y con carro nuevo Feo, pero así te quiero Y no hay un conejo que pueda igualarme lo que por ti siento Por favor ya bájale a tanto desprecio Y dime que voy a ser yo el mero mero Y ahí le va un saludo Pa' todos los feos como yo Pero bien trabajadores Y con un chingo de dinero Yo te he demostrado realmente de que estoy hecho Hecho para ti y de nadie más te lo demuestro Mi corazón late demasiado si te encuentro Y tú me rechazas porque dices que estoy feo Feo, pero con dinero Bien trabajador, también muy decente y con carro nuevo Feo, pero así te quiero Y no hay un conejo que pueda igualarme lo que por ti siento Por favor ya bájale a tanto desprecio Y dime que voy a ser yo el mero mero Y ya bájale a tanto desprecio